Alrededor de las 21.45, personal del Gabinete de Prevención de esta seccional, a cargo del Teniente Primero Palacio y el Teniente Primero Saulé, recorriendo la jurisdicción en prevención de ilícitos y faltas general, observan como una persona al sexo masculino, sale del fondo de una finca con una bicicleta, cargada con tres bultos, por la calle Badén, fugando hacia esquina de Uvil. Cuando el personal policial quiere intentar interceptar a este sujeto, se da la fuga, bueno, se realiza una persecución de 200 metros y se logra reducirlo en la calle Mónaco, frente al numeral 1055, entre calles de Uvil y Treuvil. Bueno, cabe destacar que los bultos que llevaba esta persona, al ser requisado en presencia de testigos, se procede al secuestro de un portanodu de cuero color negro, el cual contenía una computadora nodu 16 pulgada, marca MCI, tres yostis, documentación de un motovehículo, tanto la tarjeta verde como la tarjeta del seguro, a nombre del señor Tavera Hugo. Y también, en otro maletín, se procede al secuestro de cuatro yostis, de cinco control remoto, un teléfono celular marca Samsung. Se procede también al secuestro de un DVD color negro. Y dentro de una bolsa de consorcio negra que llevaba este sujeto en el manubrio, se procede al secuestro de un home theater color negro, marca HDMI, con su respectivo control remoto, todos sus cableados, con cinco parlantes de la misma marca, parlantes nuevos. Y a través de todo lo mencionado, este sujeto es demorado preventivamente y se procede al secuestro de los elementos que te mencioné en forma preventiva, en presencia de un testigo. Cabe destacar que mientras estábamos trasladando la dependencia policial, con el sujeto de los elementos secuestrados, recibimos un llamado anónimo donde nos daban cuenta que en el fondo de un terreno baldío, de una finca, de la calle Miami, lindera la calle Baden-Baden, en el fondo de una finca había un televisor de 42 pulgadas y otros elementos, los cuales el dueño de la vivienda no quería tocar porque presumían que eran de un ilícito. Bueno, por tal motivo se comisiona el móvil de cuadrícula, el cual arriba al lugar y bueno, constata realmente que estamos hablando de un televisor de 42 pulgadas, marca Sony, de nueva generación. También se procede al secuestro de su respectivo control remoto, un ril de pesca, un balde color naranja y distintos cables en lo que respecta al home-teater que te mencioné, a la notebook y a varios cargadores de teléfonos celulares. Bueno, estos elementos se proceden a secuestrar también en presencia de testigos y los trasladamos a la dependencia policial a los fines de realizar la correspondiente pericia. No obstante a ello, en el transcurso de estos llamados de ir y venir comparece el señor Tavera, nuestra dependencia, que él manifiesta que había sido víctima de un robo en la calle Miami 1095 a tan solo escasos metros donde fueron secuestrados los elementos de mención y donde se realizó la persecución que te mencioné. Bueno, exhibidos los elementos secuestrados en nuestra dependencia, el damnificado en presencia de un amigo, no duden en reconocer los elementos, los cuales son de su propiedad, y manifiesta que actores ignorados, tras violentar la puerta trasera de su domicilio e ingresar, sustrajeron todos estos elementos. Bueno, por tal motivo se mantiene comunicación telefónica con la Fiscalía de Fragancia Mar del Plata, a cargo del doctor Pellegrinelli, quien ha interiorizado de todo lo que te mencioné, dispone que esta persona quede aprendida por el delito de robo agravado por infracción, si realiza las actuaciones de rigor, se convoque a personal de policía científica al domicilio de mención a los fines de contratar fehacientemente los daños ocasionados en el robo, lo cual agrava el delito porque es por la infracción, porque es por violencia sobre las cosas, y así también realice pericia en el domicilio a los fines de levantar huellas de interés para la presente investigación. Bueno, este ciudadano es oriundo del barrio El Progreso de Mar del Plata y hace poco que está residiendo en Santa Clara, y bueno, por tal motivo y todo lo que te informé, el fiscal dispuso que más allá de que se le abren las actuaciones de rigor, este joven se ha trasladado a la unidad 44 de Batán, quedando a entera disposición de dicha fiscalía. Con respecto a todos los elementos incautados, exhibidos a la víctima y reconocidos, así también en presencia de testigos, en el día de la fecha van a ser restituidos en forma definitiva en el estado que se encuentran. Cabe destacar que con respecto a esta persona prendida, ayer habíamos tomado una denuncia en horas de la mañana, dando cuenta que en otro domicilio habían robado un televisor de 14 pulgadas y una garrafa. En horas de la madrugada, ayer cuando estábamos realizando el sumario que te mencioné, comparece un vecino de Santa Clara, quien hace entrega de los elementos que te menciono, debido a que se había enterado que habíamos metido presa a esta persona, y él quería colaborar con la justicia, ya que había comprado estos elementos en forma voluntaria, desconociendo que eran objetos robados, así que lo hizo entrega en esta seccional, se le recesionó declaración, y se secuestraron los elementos, a los fines de dar la intervención a la fiscalía del doctor Rodolfo Moure, quien en definitiva va a resolver sobre otra causa de robo agravada por infracción, así que ya estaríamos hablando que este joven tiene ya dos delitos totalmente esclarecidos y en su contra. Gracias.